Y bueno pues estamos aquí en la entrada de Xcaret, estamos en la entrada de Xcaret donde vamos a pasarla una genial aquí en Xcaret, vamos por un río, vamos a grabar varias cosas que no vamos a poder grabar, por desgracia porque vamos a estar debajo de ríos de túneles donde se nos puede mojar el celular, entonces pero vamos a tomar fotos más adelante y grabar otras cosas después del río, vamos a iniciar nuestra aventura aquí en Xcaret Y bueno pues ya en estos momentos estamos viendo Los delfines, los delfines aquí en... son seis delfines aquí en Xcaret, están dando la vuelta, están paseándose los delfines Y bueno pues nos encontramos ya a la orilla del mar aquí en Xcaret, después de haber... este... después de que nos introducimos a lo que son los ríos, los ríos subterráneos Todo esto es parte de Xcaret, donde vivimos de aquel lado donde está ahí el mar, hace rato vimos delfines también, vimos delfines y de aquel lado están restaurantes donde al rato vamos a ir a comer Y por supuesto de los peces y por supuesto continuamos con más aquí en Xcaret, en la Riviera Maya Y bueno pues continuamos aquí en Xcaret, transmitiendo por supuesto nuestras vacaciones 2011 Esas vacaciones que han sido alegres, este divertidas y de repente con fobias porque si... tuve unas fobias aquí en Xcaret que luego se las platicaré Como vemos esta roca y todo el fondo de mar, bien bonito, la verdad bien bonito, se lo recomendamos para que vengan y por supuesto se diviertan aquí en Cancún, aquí en la Riviera Maya, vacaciones 2011 Y bueno pues ahora nos encontramos en el acuario, estamos con un tiburoncito Y ya se va, se expandió, no quiso salir a la cámara, nos hizo el feo ese tiburón Ya no quiere ser estrella El agua se ve verde pero en realidad es azul El tiburón, tiburón Que venga el tiburón, no hombre ya no quiere ser estrella el tiburón Allá lo vemos a lo lejos, a lo lejos Ahí viene otra vez, está escondiendo el tiburón Ahí lo vemos, ya no quiere salir, el tiburón Vamos, vamos Y continuamos, desde Xcaret, aquí en el acuario Xcaret, vamos, continuamos Que logramos en este mascar, pues bien, también gracias a que don compartimos la oficina de afuera pudimos limpiar nuestros colores, auras y también gracias a esta presencia que estuvieron sometidas podíamos poner todo su centro de energía en línea recta quien en este momento no siente nada porque están en el agua pero cuando salgamos del agua vamos a sentir que nuestra batería nuestra fila se acaba eso quiere decir que estamos que vamos a dormir muchísimas gracias por haber compartido el pedacito de nuestra maíz y también que nos vaya bien a todos y que Dios nos lo amiga siempre hermanos bien vamos que salimos vamos gracias 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 Acabamos de ver a mi hermana Diana Terminando Ya en Lo que es la sesión del Temazcal Aquí en Escaret Ella pidió esta actividad, esta actividad extra A veces para limpiar Impresas No se que mas Algo de los chamanes Algo de los mayas Realmente, exactamente, no se que sea Ahorita le preguntamos Y averiguamos Continuamos con mas de vacaciones 2011 Y bueno pues ahora nos encontramos en el cementerio Aquí en Escaret Nos encontramos en el cementerio donde pues estamos viendo en estos momentos diferentes tumbas Varias tumbas, dice Delfino Huicap Cupol 1979 Este es el cementerio de aquí de Escaret Es otro atractivo más De este parque Aquí en la Riviera Maya En Cancún Bueno cerca de Cancún Como estamos viendo De diferentes colores, son varias lápidas de color verde, dice Joel Náhuatl Peña Nació el 25 de febrero de 1929 Y este dice Avelino Balán En 1932 Murieron El 9 de enero De 1990 Cuñados en paz, juntos Sin duda Y juntos Bueno pues Vemos de aquí lado un globito también Vemos varios crucifijos La Candelaria Taller de veladoras Aquí es donde pues hacían las veladoras Nuestros ancestros Y esto bien siendo el panteón Aquí en Escaret Y seguimos recorriendo En esta tarde del viernes De 30 de septiembre Del año 2011 En estas vacaciones De su servidor Juan Carlos Muñoz Vamos a continuar con más Aquí en Escaret Todavía falta Un espectáculo Un espectáculo De noche Un espectáculo nocturno Donde va a haber muchos shows Muchas sorpresas Vamos a ver Que nos depara Todavía Escaret Aquí en estas vacaciones Muy importantes Mis vacaciones 2011 Continuamos En más Desde Escaret No sabemos que es Aquí en Escaret Parece que es el teatro El teatro Maya Es un recinto Por lo que vemos Hay gradas Hay una malla Viviendo Las gradas Donde la gente Va a estar sentada Y allá Viene siendo el escenario Realmente Tengo mis dudas Al rato Les confirmo Que si realmente Es el teatro Maya Aquí en Escaret Pero vamos Que les parece Si subimos Estos escalones Vamos a ver Que más hay Que podemos Tomar De esta panorámica Escaret De este lado Vemos Pues por los autos Que al parecer Es la salida Del parque Bonita panorámica Desde acá arriba Vamos a ver Que vamos Por este lado Seguimos conociendo Estas actividades En mis vacaciones 2011 Aquí vemos Capilla Y puros árboles Puros árboles Aquí en Escaret Sinceramente Está padre Para venir a conocer Pero si andan Un poco Amigosos Como yo Como yo Comprenderían Pues Hay que tener Esas consecuencias No gastar De más ¿Verdad? Continuamos Con más De mis vacaciones 2011 Transmitiendo Desde la Riviera Maya Aquí en Escaret Ese lugar Es Un Es donde Era el antiguo Juego de pelota Donde jugaban Los mayas En este recinto Es donde jugaban Los mayas El antiguo Juego de pelota ¿Y de qué lado? No sé si alcanzamos A apreciar Vamos a acercarnos Un poco más Ahí Una de este lado Una Lagartija Un poco grandecita Y del lado derecho Ahí en medio Tenemos a otra Lagartija Otras iguanas Están grandes Las dos Están grandecitas Están muy chiquitas Pero Realmente Están Grandecitas Están grandes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video